Javier Socarrás tiene cercanas relaciones con Luz Marina Campo, quien llegó a ser notaria de Tunja, según ella misma lo dijo, como cuota de Tomás Uribe. Con el esposo de ella, Milton Contreras, procesado por presuntos actos de corrupción en la supernotariado y con el hijo mayor del presidente Uribe. Ignacio Gómez. María Cristina, varias circunstancias públicas y unas comunicaciones conocidas hoy muestran que Socarrás le hacía favores a Tomás Uribe y también que le pedía a otros. El nombre de Javier Socarrás salió a flote con las denuncias del ex superintendente de notariado Manuel Cuello Baute sobre el reparto de notarías. Cuello asegura que la notaría segunda de Tunja fue entregada como cuota a los hijos del presidente y al exfuncionario de supernotariado Milton Contreras, cuya esposa Luz Marina Campo estuvo al frente de ese despacho. El notario saliente grabó una conversación en la que la señora Campo afirma ser cuota de Tomás Uribe. En la reunión estuvo acompañada por un hombre que responde a la descripción de Javier Socarrás y que dice lo siguiente. Fue en ese momento cuando Noticias Uno conoció que Javier Socarrás había hecho campaña para el Consejo de Bogotá presentándose con esta foto como el candidato de Tomás Uribe, quien además fue el invitado de honor a su acto de cierre de campaña. Voy a ser un poquito breve porque el joven Tomás tiene otro compromiso a provocar y tiene que irse 10 minutos. Socarrás además se hizo dedicar del músico Farid Ortiz, un vallenato en el que menciona el nombre del hijo del presidente junto al del propio Socarrás y una consigna a favor de la reelección del presidente Uribe. Hay numerosas comunicaciones de Socarrás con la notaria Luz Marina Campo y con Tomás Uribe para quien adelanta pesquisas particulares. Joven, tengo algunos datos interesantes sobre la persona que le afectó su patrimonio económico. Espero que me regale una audiencia. También un poco antes de la última Navidad, Javier Socarrás le pide a Tomás Uribe que le ayude a gestionar seguridad de la policía en su visita a Villanueva, Guajira. Joven, yo viajo mañana con mi familia a mi pueblo. Quiero pedirle un favor. El mayor Herrera, cuando viajo a Villanueva, Guajira, me colabora a través del general Buitrago, recomendando mi seguridad con el comandante de la policía de la Guajira. Si puede, colabóreme cordialmente, Javier Socarrás. Herrera es un mayor de la policía cuyo nombre completo es Mario Fernando Herrera Arisa y quien dirigía la escolta de Tomás Uribe. En otra comunicación, Socarrás acudió a él para pedirle que influya en un nombramiento en el INPEC. Mayor, estuve hoy donde el joven. Me recibió muy bien. Me pidió también que me comunicara con usted porque su apoyo es importante en esto. Mi coronel Hugo Alfonso Cepeda concursó para director del INPEC. Solo clasificaron dos hojas de vida, la de él y la de un señor Jesús Mota Varga. De todas formas, el joven me pidió su apoyo para con mi coronel Hugo Alfonso. Él quedó a llamarlo a usted urgente, sin más, su amigo Javier. El coronel Hugo Alfonso Cepeda fue nombrado como subdirector para la Escuela Penitenciaria del INPEC unas semanas después de este mensaje. Una llamada de Noticias 1 a Tomás Uribe para pedirle su reacción sobre estos asuntos no fue respondida.